Hola, bienvenidos. Hoy vamos a conocer algo más de la pieza para marimba solo en Virasong. En Virasong es una pieza de las compositoras norteamericanas Alice Gómez y Marilyn Rife. El título de la pieza está inspirado en la envira, que es un instrumento africano que consiste en varias varillas metálicas afinadas que están fijadas a un cajón resonador de madera o de calabaza y que se pulsan con los dedos. Este instrumento también es conocido como kalimba, manvira o sanza. La pieza contiene dos de las características principales de la música africana. Por un lado, la utilización de la escala pentatónica y por otro lado, las polirritmias. Como ya sabéis, la escala pentatónica es aquella escala que se reparte dentro de una octava en cinco sonidos, evitando los semitonos y que pueden ser tanto mayores como menores. Durante gran parte de la pieza tenemos un juego entre las escalas de sol mayor y mi menor pentatónicas, que comparten las mismas notas, ya que son escalas relativas. La pieza se puede estructurar en dos partes o secciones. En la primera, la A mayúscula, la escala predominante es sol mayor pentatónica. Y en la segunda, la B mayúscula, la escala predominante es la de mi menor. Por momentos, es pentatónica. En la sección A mayúscula, tenemos cuatro compases de introducción y, posteriormente, tres frases, ya en minúscula. La A, la A' y la B, todas ellas con dos semifrases. En la sección B mayúscula, también tenemos tres frases, pero repartidas en la C, la D y la C minúsculas. Teniendo la C y la C' dos semifrases y la D, en cambio, tres semifrases. Para finalizar, nos quedaría la Coda, con dos semifrases y el final con la escala de mi menor. Aquí vemos gráficamente toda la estructura de la pieza. La sección A, con introducción A, A' B, en minúscula, y sección B, con C, D, C' en minúscula, y la Coda, con la E minúscula. Por otro lado, también nos queda comprender las polirritmias. Estas son la superposición de dos ritmos independientes. Uno en cada mano, generando por momentos ese contrapunto o juego rítmico tan rico de la música africana, en la que convive en un mismo compás la subdivisión binaria y la ternaria. Comprender en esta pieza las polirritmias, las escalas pentatónicas de sol mayor y mi menor, y la estructura de la pieza, todo combinado con un estudio consciente, nos facilitará en gran medida el poder interpretarla, crear ejercicios y hacerla entendible al público. Eso es todo. Si os gusta, darle al like y compartir. Un saludo y disfrutar de la música.